Amigos, estoy en serios problemas, estoy aquí en mi cama, acotado Porque nada más y nada menos, mi casa se encuentra completamente rodeada Y es que un personaje el día de hoy necesita de nuestro apoyo Y alguien ha ordenado que vengan a resguardarnos Pero mi misión el día de hoy será escapar de esta casa Bueno, mi casa, su casa, si le dan like a este video ¿Qué pasa, Juancho? ¿Qué pasa, Juancho? ¡Upo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Franklin! ¡Salimos de aquí! ¡Salimos corriendo como gallina! Ahora sí, no me detienen, ¿eh? No me detienen, necesitamos un vehículo, gente Necesitamos ir a ayudar a nuestros amigos que han solicitado nuestros refuerzos Y logrado escapar y también robarme un vehículo Que vean nada más esta belleza Y hemos llegado a la zona correcta Vean el banco Pero no puedo llegar simplemente así No puedo estacionarme Se darán cuenta que estoy Así que tenemos que buscar algo muy, pero muy importante ¡Acompáñenme, Juancho! Así es, un helicóptero FIB Ok, así no me funciona tanto Este tampoco Este diminuto Pues tampoco, ¿saben? O sea, oh, por fin está el que siempre nos robamos todos Y está este millonario Este super, ultra, mega millonario Y está este Pero, ¿saben algo? Creo que sí me llevaría el pequeño Para no llamar la atención Y llegar lo más silencioso posible Y estamos en la zona correcta Vean la cantidad de francotiradores que hay aquí ¿Saben por qué era necesario el helicóptero? Justamente por eso Para que no nos detecten Voy a estacionar esto justamente por aquí Vamos, vamos No ha ruido, Franklin Y... ¡Pum! Ahí está, ahí está Sin ruido, sin ruido No se han dado cuenta ¡Perfecto! Modo super, ultra, mega, sigilo Activado 3, 2, 1 ¡Pum! Vamos, nos ocultamos Ahora mismo Las estrellas se han activado Se han dado cuenta que estoy aquí Y ahora sí, en 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Vamos! Volamos absolutamente todo el mundo Nos deshacemos de los francotiradores Que son sumamente importantes Ahí están, tenemos a dos ¡Oh, no! ¿Alguien más vio eso? ¿Vieron cómo salió volando un francotirador? 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Vamos! Y ahora, si viene lo bueno Le damos por aquí ¡Ay, no! Me están hiriendo Me están hiriendo, gente Tengo que apresurarme ¿Alguien vio eso? Salió volando una persona Ok, ok, ok No saben ni siquiera qué está ocurriendo Esto se está saliendo de control Necesitamos bajar ¡Perfecto! El plan va como pensaba Ahora subimos justamente por aquí Lo único que quería hacer Era llamar la atención de la policía Vamos a reventar esto por aquí Vienen algunos oficiales También reventamos este taxi ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora entramos al banco Entramos al banco ¿Qué pasó aquí adentro? ¿Cómo? ¿En qué momento acabaron con prácticamente todos? Ok, vamos a entrar Está abierto, está abierto Ok, esto es blindado Excelente ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto! Bien, lo hemos logrado Tenemos al primer flash del día de hoy Y por aquí no hay nadie más, ¿verdad? Solamente la policía Voy a intentar acabar con ellos Ahora mismo Por arriba del cristal Ok, creo que lo estoy haciendo bien Creo que lo estoy haciendo bien De esta manera Lanzamos la última por aquí Creo que ya no ¡Oh, no, 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 no! ¡Abajo! Bueno ¡Oh, oh, oh! Aquí tenemos a uno Lo reventamos Y tenemos a flash ¡Perfecto! Salimos del banco Nos cubrimos Tenemos algunos del SWAT ¡Juntamente enfrente de mí! Ahí viene ¡Perfecto, perfecto! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Salimos de aquí Ya no hay nadie Ok, despejado ¡Casi! ¡Casi despejado! ¡Oh! ¿Qué onda con ese pelón? He logrado sacar un vehículo blindado Creo que esto va a ser nuestra señal de escape Ahora mismo tenemos que lograrlo Tenemos que salir de aquí Y perfecto Creo que lo hemos logrado Flash viene conmigo Esto está en serio muy mal Está muy mal Pero bueno, no pasa nada Vamos a la siguiente ubicación Porque no solamente es él Sino que son muchos más Y están en problemas Porque han perdido sus poderes ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Gente, se ha hecho de noche Estoy aquí con Flash Vean nada más cómo es ¡Qué increíble, ¿no? Y ahora sí A todas las personas que comentaron que era Flash Le han atinado correctamente Y sí, gente Hemos llegado a la siguiente locación Estamos en el lugar Pero he decidido esperar hasta que fuera de día Y ahora es justamente el momento Es el momento de entrar ¡Abran cancha! ¡Que llegó Super Franklin! Ahora sí vamos a rescatar a nuestro amigo Los militares no se meten contra mis amigos Vamos por aquí Derribamos a este tipo ¡Imposible! ¿Nos está ayudando acaso? ¿Nos está ayudando? Es un infiltrado No puede ser Tal vez también es amigo de Flash Vamos por aquí Derribamos a absolutamente todo el mundo Estamos llegando Y tómalo hermano Ahí viene Flash Perfecto Él nos va a guiar a donde se encuentra a su amigo Recuerden que los militares Les han quitado los poderes A los oponentes ¡Eh! ¿Qué onda? Mira, alguien vio eso ¡Oh, oh, oh! Perfecto Tenemos a más personas por aquí Casitas de campaña Alguien me está dando Es un oficial Y creo que la zona está completamente despejada Pero siempre La policía siempre está presente Salimos por aquí Vamos a ver un poco por fuera Y creo que sí Estamos en lo correcto La zona ha sido completamente despejada No está aquí Tenemos que salir Tenemos que salir a buscarlo Vamos lo más rápido posible La policía está aquí ¿A quién le están disparando? Flash ¿Eres tú acaso? Vamos a ver Vamos a seguir investigando por aquí Estamos en serios problemas En serios problemas Vamos, vamos, vamos Tenemos que salir ¡Oh! Ahí está Perfecto Lo hemos salvado Excelente Bueno, creo que él se está salvando solo Creo que él se está salvando solo Tenemos que salir de aquí Síganme, síganme, síganme ¡Vámonos, vámonos! He conseguido una camioneta Pero vean esto Flash le está rompiendo Absolutamente toda la cara Dale más fuerte hermano Dale más fuerte Acaba con el... ¡Fuga! ¡Vámonos! Por todo GTA V Hasta perder a la policía Venimos todo el crew aquí Esto aún no termina Como saben Nos hace falta alguien muy importante Alguien que sin esto No sería posible Y se han de estar preguntando Pero oye ¡Edga no! Espérenme un segundo por favor Dejen termino con esto ¡Pum! Le estamos conseguiendo un nuevo vehículo Es momento de escapar de aquí Les decía, ¿no? Que aún nos hace falta alguien sumamente importante Porque una vez todos los Flash se reúnan Probablemente vuelvan a conseguir sus poderes Detrás de mí se encuentran dos capos Pero hay algo que no me gusta Y es que justamente enfrente Aquí, en este lugar Algo muy extremo está pasando Y es algo que no vamos a soportar Es algo que vamos a acabar ahora mismo Y por eso mismo hemos ayudado a estos dos Flash Y el tercero se encuentra justamente ahí abajo Y es momento de sacar ¡Partillería pesada! Bueno, más o menos, la verdad Porque no tengo nada Porque... ¡Pum! Ok, ok, ok Vamos, vamos, Flash ¡No! No se puede mover Vean esto Ahora nos deshacemos de los francotiradores ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están sumamente preparados Tenemos otro por ahí Lo derribamos Y creo que fue suficiente Ahora debe de haber más Debe de haber muchísima más vigilancia en la zona Debemos de apresurarnos Debemos de movernos lo más rápido posible Tenemos otro por aquí ¡Pum! ¡Vamos a dormir, hermano! ¡A dormir por completo! Lo derribamos ¡Oh! ¿Alguien vio eso? Sacamos la artillería pesada Ahora sí viene lo bueno Reventamos absolutamente todo O sea, por salvar a nuestro amigo Y vean eso Están llegando un montón de unidades ¡Ay, no! ¡Ay, no! Nuestro amigo sigue justamente ahí Tenemos que bajar ¡He logrado bajar! Aquí es un relajo Vean nada más todo lo que está ocurriendo ¡Ah, ah, ah, ah! Yo me voy a apresurar Mis amigos me están resguardando un poco Diría yo Pero necesito moverme lo más rápido posible Para ir por mi amigo Rescatarlo y sacarlo de esa jaula Porque ustedes lo vieron Lo tenían completamente encerrado Y ahora solamente necesito ir por aquí Tranquilamente Reventando vehículos Y bueno, ahora sí estamos más cerca Me cubro ¡Ahora vamos Franklin! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde? ¿A dónde, hermano? Brincamos la barda Perfecto Y ahora sí, aquí está Vean esto Me tienen rodeados los tres Flash ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¡No! ¡Wow! ¡No, amigo! ¡No! Me he convertido en Flash No lo puedo creer ¡Franklin se ha convertido en Flash! ¡No manches! Vean esto Los superpoderes que tienen La supervelocidad ¡Oh, no! ¡Oh, Franklin! ¡No! ¡No! ¡Oh! No puedo controlar mis poderes aún No puede ser Esto se ha salido de control Pero bueno Vamos a hacerlo otra vez Vamos Un super, ultra, mega, remolino ¡Ay, no! He agarrado los Flash ¡No puede ser! ¡Uh, perfecto! Hemos mandado dormir Absolutamente todo el mundo Que se le ocurrió Meterse con nuestros buenos amigos Flash Y sí ¡Franklin se ha convertido en Flash En este momento! Gracias a que los ha salvado Y sí Tengo más poderes Como por ejemplo Detener el tiempo O incluso mandar a volar Un auto ¡Wow! Otra pequeña por aquí Claro que sí Vean nada más Que locura En este momento Se está saliendo Absolutamente Todo de control Y por qué no Una más Ahí va el tremendo tornado Con ayuda de Franklin Y como por ejemplo Si voy caminando ¿Qué pasa, homie? ¿Qué pasa, hermano? Y aquí detengo el tiempo Camino lentamente Y le doy un beso a este señor No, señor ¡Béseme! ¡Wow! No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo mandé a dormir No puede ser Señora, no Por favor Pero ahora tenemos que escapar de aquí Tenemos que dejar a nuestros amigos Flash ¡Wow! Saltamos Bueno, no hace saltos tan grandes Pero sí He escapado Y ahora estoy buscando a una persona Que pueda probar lo siguiente Y es Nada más Y nada menos que el super golpe De Flash No corran No corran ¡Wow! ¿Vieron eso? Un electroshock Le robamos el corazón a este militar Y adiós, baby Como el que nunca me pude robar de ella ¡Wow! La gente está corriendo de mí ¿En serio? ¿En serio, tortas? 3, 2, 1 ¡Wow! Esta es mi función ¡Oh! Reventó el auto ¿Vieron eso? Postes volando Gatos Mis calzones Y acabo de buggear el mapa No puede ser ¡Adiós, amor! Y si te gustó el video Recuerda darle like ahora mismo Suscribirte al canal Porque es sumamente importante Y recuerda que si quieres saber ¿Qué más poderes tiene Franklin Siendo Flash? En este momento Suscríbete al canal En más de 300,000 likes Recuerda ver estos dos videos O incluso suscribirte al canal En esta burbuja O seguirme en mis redes sociales Que es sumamente importante Cuídate mucho Y nos vemos el día de mañana A la una Punto al